Y yo continúo en esta transmisión especial previa al desfile de Jeff desde el backstage donde están sucediendo cosas muy importantes porque ya todo está casi listo para que en unos minutos disfrutemos de esta pasarela y yo me encuentro acompañada por una mujer que ha tenido unos días maratónicos, más bien semanas o meses maratónicos preparando todo el styling, el diseño del maquillaje y del peinado de diferentes pasarelas. Ella es Natalia Mejía. Natalia, ¿cómo han estado estos dos días de jornada? Bueno, he estado cosa de locos, pero realmente estamos súper contentos con los resultados hasta el momento porque nos hemos dado cuenta que todos estos dos meses de trabajo previos a Colombia Moda valieron la pena. Yo creo que el backstage ha estado calmado y hemos sacado todo a tiempo que es lo importante. Hay algo bien interesante y es que ustedes, pues tú y tu equipo son los encargados de diseñar el styling de muchas pasarelas, cada una tiene su personalidad, tiene su esencia, ¿cómo es construir ese estilo para cada una de ellas, para cada marca, para cada diseñador? Bueno, realmente son, esto es un proceso de casi dos o tres meses donde yo me siento con los diseñadores, ellos me muestran como su inspiración, en qué van, después nos estamos a hacer las primeras pruebas de maquillaje y peinado y empezamos a jugar como qué sería muy lindo en esta puesta en escena, es así, literal, un juego totalmente. Entonces después de que tenemos todo eso, empezamos a hacer ya las pruebas reales, después de las pruebas reales ya no me siento yo con ellos, hacemos las pruebas realmente hasta que ellos lo aprendan y queden contentos. Hablemos en particular de esta, de la de Jeff, del estilo, del diseño, del peinado y del maquillaje, porque pues ya tenemos un concepto claro que es lo deportivo, lo urbano, sports for fun, divertido, algo juguetón como lo es la marca, ¿cómo fue el diseño de este en particular? Bueno, realmente poner como la imagen de una marca como Jeff en un maquillaje yo creo que también es fácil, no es muy fácil, pero es fácil porque realmente es algo con el que todos nos sentimos identificados, es divertido, es agradable, es algo que le quede bien a todo el mundo, que nos sintamos identificados, así no lo usemos. Entonces en este tipo de peinados y maquillajes vemos algo que a todos nos parece súper cool, así no somos capaces de usarlo, pero es cool, es divertido, es jovial, las pieles las vemos súper limpias, súper hidratadas, con los brillos que queremos que los tengan, porque son brillos que obviamente queremos que estén súper a la moda, pero también que nos vayan como un poquito ese flashback al deporte, yo creo que los ochentas va mucho como en esa onda de Jeff. Precisamente hablando de eso, del ocho entero, porque por supuesto los colores neón y todo el concepto en general de lo deportivo, pues nos remite a estas tres décadas ya atrás, pero también es reinterpretar eso, porque cuando hay un referente tan claro de una tendencia, pues debe reinterpretarse a lo contemporáneo, como es trasladar esos elementos tan importantes y tan claros como la estética ochentera al día a día, al hoy. Yo creo que hay unas cosas que son básicas, que son íconos, que yo creo que no es inventar, es simplemente modificar y aplicarlo al día a día y fusionarlo con una cultura que estamos viendo hoy en día, como la cultura urbana no es la misma hoy que la cultura que era en el ochenta. Entonces es traer como todos esos colores, esos íconos, el neón, los colores neón, los artículos de neón, la cola de caballo, el pelo engominado, las trenzas, todo eso, pero volverlo muy, yo creo que muy Brooklyn, muy New Yorker, dándole ese estilo nuevo de hip hop que queremos traer hoy en día. Maravilloso Natalia, muchas gracias, todavía tienes un día de trabajo, pero gracias siempre por recibirnos y por contarnos como fue la construcción del styling de cada uno de estos desfiles. Claro, y súper bienvenido siempre en el backstage. Muchas gracias y nosotros continuamos con ustedes, María Teresa y Felipe, porque ya cada vez aquí veo todo como se prepara, o sea, estamos a segundos casi. Así es Camila, muchas gracias, por eso rápidamente saludemos a Beatriz Arango, la editora de la revista Cromos, quien también llega a disfrutar de la pasarela de Jeff Beatriz, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches Felipe, encantada de estar acá. ¿Cómo vas en Colombia Moda este año? Feliz, disfrutando las pasarelas, mirando los talentos jóvenes, mirando tantas expresiones de talento que tenemos en la ciudad y en el país.